Mi nombre es Stephen Buchanan, soy un elodoncista de Santa Bárbara, California. Tengo un centro de enseñanza aquí llamado DE Labs. Hemos estado impartiendo cursos prácticos a dentistas durante más de 30 años. He usado microscopios de todas las marcas, entre ellos he usado el microscopio de ZEIS. Ahora estoy usando el microscopio de ZUMAX y es de lejos el mejor microscopio con el que he trabajado. Lo primero que me atrajo del ZUMAX 3200 fue el hecho de que era equivalente al proergo y que me permitía tener lo máximo. Disponemos de estos hermosos controles manuales, los frenos electromagnéticos, que me permiten mover fácilmente el microscopio como yo quiera, soltar los botones y simplemente se queda rígido en la posición que yo elijo. Tiene la cámara 2D y 3D integradas, lo cual ayuda mucho a alimentar los vídeos educativos. Tiene un sistema de balanceo que es fantástico. El microscopio tiene un botón que, al apretarlo, se sueltan los frenos y queda en movimiento libre. Así, con los frenos desconectados, puedo ajustar con unas ruedecillas el balanceo para que tenga una inclinación natural correcta, parecida a la que usaré con un paciente. De este modo, bien calibrado, cuando toco el botón del freno puedo moverlo fácilmente y al soltarlo se queda rígido. Con un simple movimiento de dedo, domino la totalidad del microscopio, a mi gusto, y esto es una locura. Si me preguntas si este microscopio es algo divertido para mí o si es una especie de lujo, te diré que para mí es un requisito indispensable. No trabajaré más en un microscopio que no tenga estos requisitos. La cámara 3D me permite ver mucho más. Si estoy enseñando, puedo mirar a la audiencia mientras miro esta enorme pantalla 3D, viendo todo al mismo tiempo. Muchos microscopios dentales exigen un tiempo de aprendizaje cercano a un año. En odontología, los microscopios convencionales exigen posicionar al paciente, aprender a usar el espejo en visión directa. Exige mucha adaptación. Con el microscopio Head-Up puedo ponerlo literalmente sobre el torso del paciente apuntando a su arco maxilar. Y puedo acceder a las cavidades en los dientes maxilares sin un espejo. Esto es asombroso. Mi característica favorita del 3200 es la cámara interna, dentro de la cabeza del microscopio. Soy capaz de grabar secuencias de vídeo de forma muy cómoda y fácil y editar el vídeo inmediatamente después de haber grabado. El sistema de grabación integrado no es algo que use tanto en mi práctica como lo uso en los espacios educativos. Todo lo relacionado con la odontología es un proceso visual. Tenemos un dicho que dice ver y enseñar. Así que, si puedo ver a alguien hacer un procedimiento, aprenderé más sobre esto que escuchándolo hablar durante 12 horas. Por lo que grabar a través del microscopio es absolutamente esencial para la formación dental de todos. Dicho esto, cada vez que detecto alguna anomalía de un paciente, normalmente en los tejidos blandos, tomo una foto con mi Zumax para luego simplemente reenviarlo por internet a mi patólogo oral de cabecera. De este modo, obtengo una respuesta en media hora. Me puede ofrecer un diagnóstico incluso antes de que se vaya el paciente. Ya sea un servicio de biopsia o no, cuando tienes este tipo de situaciones en tu práctica clínica, no quieres tener que configurar en este momento un sistema de vídeo, hacer una copia de seguridad, etc. Lo ves, le tomas la foto y ya está. Creo que es una mala decisión no comprar un microscopio de Zumax. Obtienes el doble de tecnología por la mitad de precio o un tercio del precio. El microscopio de Zeiss, el microscopio Puergo, valían 79.000 dólares cuando los hicieron y cuando los tenían en stock. Pero si agregas su cámara médica 3D en ellos, son 100.000 dólares más. Así que estarás gastando 180.000 dólares en algo que tengo aquí por solo 55.000 dólares. Los microscopios son buenas inversiones para cualquier dentista general, especialmente si viene equipado con cámara 3D, sin binoculares, ya que harán que tu trabajo sea menos cansado y extenderán tus años de carrera. Una de las cosas más trágicas que he visto son dentistas que están prácticamente discapacitados, porque tienen un problema de espalda o cuello que les impide seguir practicando con comodidad hasta el día en que quieran jubilarse. Desde que he estado usando microscopios Heads Up, me siento igual de fresco a las 6 de la tarde que por la noche, y como si fueran las 8 de la mañana. Cuando no tenía esto, cuando tenía que mirar en oculares, me sentía como si tuviera 100 años a las 5 de la tarde. Cuando compras alta tecnología, es absolutamente necesario tener soporte técnico. Yo monté mi microscopio de Zumax en el techo. Era un soporte de piso cuando lo obtuve y tenía estas hermosas instrucciones en vídeo de cómo hacer el montaje en el techo. Cuando terminé, no podía instalar la cabeza del microscopio porque me faltaba un pequeño tornillo, y esto en medio de la crisis del COVID. Nadie estaba haciendo negocios aparentemente, excepto mi distribuidor. Los llamé y tomé fotos. Y en dos días tenía un sobre de FedEx con la pieza que me faltaba. Y fui capaz de armarlo. La verdad es que no podrías practicar si no estuviera operativo, por lo que debes tener un soporte técnico adecuado. Esto significa que no perderás días productivos porque algo anda mal en tu microscopio.